Amigos de Neutral Radio Show, muy bienvenidos sean todos ustedes, aquí como cada viernes un servidor a Steve Berlin Polanco, les saluda. Quiero darle las gracias a cada uno que nos sintonizan por YouTube, por Facebook y por Instagram. Esas personas que nos ven en Estados Unidos, en San Martín y en toda parte de aquí de Dominicana, muchas gracias a mi familia que siempre están apoyándome, mis amigos. Un saludito para ustedes. Si desean que te saluden en el próximo video, ya tú sabes, pon tu comentario, síguenos en Instagram, arroba SPolango06, Neutral Radio Show y Neutral FM. Les recordamos, señores, que Senderista Tour RD es, cada viaje es una experiencia inolvidable y estamos para llevarle lo mejor a ustedes. Tenemos nuestro próximo tour este 19 de marzo, ya ustedes saben que cae domingo, no se pueden perder este viaje, señores, que eso es para los boogies, que nos vamos a Punta Cana. Los boogies. Lo mejor. Mi hermano Steve, buenas noches. Buenas noches, mi hermano, buenas noches. Emocionado con eso de los boogies. Yo no me quiero perder esos boogies. Nos vamos el 19, pero vamos para allá. Nos vamos todos para allá. Están todos invitados a través de Senderista Tour. Señores, esa gente tiene unos tours este año que no se pueden perder ni uno solo. Nos vamos para los boogies en marzo, ¿verdad que sí? Claro que sí. Sin perderme ni un... Óyeme, nada. Me voy a perder yo, bella. Allá me monto yo hasta en Anaís a pie. Yo voy muerto de la risa, ya que mi hermano Steve Lee me paga todo. Voy contento. ¿Quién es? Ya. Muy buenas noches. Gracias por seguirnos. Gracias por estar aquí atento al programa. En la noche de hoy tenemos un invitado muy especial. Un amigo de hace mucho tiempo, el coach internacional, Ray Monterrero. Nos visite en esta noche. Un placer. Para mí es más que un placer, en verdad. Bienvenido, mi hermano. Bienvenido. Es un gran placer tenerte aquí. Un gran honor. Cambiando todo lo que es, mayormente nuestros temas comunes, que siempre hablamos de arte, hablamos de música. En esta noche vamos a hablar de salud. Vamos a hablar un tema muy importante para cada persona. Vamos a tumbar algunos mitos que tienen algunos, con lo que es la dieta, la nutrición, el gym. Para eso traemos a un experto aquí. La materia. Entre estos dos gorditos, hay un experto aquí que va a hablar acerca de esa materia. Primero vamos a conocer a Ray Monterrero. Ray Monterrero, cuéntanos acerca de ti. ¿Qué eres exactamente? ¿Qué significa coach internacional? Primeramente, gracias por la oportunidad, por estar aquí. Bueno, bueno, ¿qué es coach internacional? Simplemente yo ayudo a personas de todas partes del mundo, lo que es transformación física, perder grasa, ganar masa muscular. Y bueno, eso para mí es lo mejor que he podido hacer en mi vida. Por ejemplo, ¿cómo te lo explico? Ya empecé a galear. Es la primera vez que abro en vivo, llévenme suave. Lo que quiero decir es que esta es la mejor devoción que se puede tener en la vida, porque tú cambias a la gente, le cambias la salud, le cambias el ánimo, tú le cambias la calidad de vida a las personas. ¿Y por qué nace eso en ti, de tú hacer esa transformación hacia los demás? ¿Tú pasaste por un proceso de obesidad o qué? Yo era el más flaco del barrio, se puede decir. Yo era flaco, el más flaco de mis hermanos. Tenía un hermano que era mayor que yo, no solamente me llevó un año, y él me la ponía siempre, porque era más fuerte que yo y más grande. Por ser flaco, me la ponía. ¿Y tú llegas a tener algún nombre? ¿Siempre le ponen un nombre a uno? ¿Siempre cuando algo te ponen, algún nombre, según tu defecto que tenga en el momento? Bueno, como yo era flaco, se me veía la nariz más grande. Me decían, ya tú sabes, nariz más. Yo tenía mi nombre también en el coro. ¿Cuál era, cuál era? Ciguito. Porque yo era entonces morenito, morenito, y tenía mucho cabello. Entonces me decían ciguito, y me quillaba cuando me decían así. Y entonces, mi hermano, eso fue lo que te llevó a ti a... Entonces te levantaste un día y dijiste, bueno, hoy me cansé de ser flaco. Voy a ir para el gym. ¿Qué hiciste? Precisamente eso vino por una ex. Ok. Oye, las mujeres cambian el mundo. Sí, las mujeres. Que me rompió el corazón, vamos a decirlo así, me rompió el corazón y lo reconozco. ¡Malvada! Duré un año ahí, en ese año estaba más flaco todavía. Entonces yo me vi en el espejo miércoles, pero se te va a pasar el tiempo tú así, de granado, flaco. Entonces empecé el gym, y ahí entonces fue cuando empecé a competir, y ahí empezó todo. Pero bien, pero bien. No, pero yo quisiera, yo quisiera llegar a... Pero no, yo soy flaco, ¿no? Yo soy gordito y quiero llegar a tonificar. ¿Qué yo tengo que hacer para poder llegar a tener el cuerpo que cualquier persona pudiera desear? Bueno, primero tienes que empezar el gimnasio. Y para la boca. Y durar como 20 años en eso, porque tú, con esa boca, cualquiera que lo oye. Ya cuando empecé el gimnasio, ya tú, ya diste el 60% del paso. La gente dice que la dieta es el 70% y el entrenamiento es el 30%. Es mentira, es al revés. Por el simple hecho de tú entrenar, ya tú tienes mejora en la sensibilidad de la insulina. O sea, que de los diabetes les favorece solamente entrenar sin tener que llevar dieta. Es más, te doy el mejor ejemplo. Mira a los cristianos que trabajan en construcción. Esa gente llevan dieta. Venga, acá, por esa gente, tú ves a esa gente así todito fuerte, tonificada y de todo. Y tú dices, ¿qué es lo que llevan a esta gente? Y no tienen que asistir a cualquiera que trabaje en construcción. Por la actividad física que ellos tienen, tan demandante. Esto hace que ellos, en ese caso, esa actividad física, ellos tengan un déficit calórico, coman lo que coman. No tienen que comer algo de que es saludable. Y tú lo ves con un cuadrito y tú le haces análisis, ¿cuándo estás mejor que tú y que yo? Sano 100%. Porque la actividad física hace eso. O sea, que podemos decir ya cuando uno se incluye, uno tiene el 50% del pleito ganado. Por hacer el ejercicio. Por decidirse de querer hacer algo por su físico. Por tú moverte solamente. Moverte. Hacer algo. Mire, nosotros pensando que lo principal era la dieta. Por eso tú no querías rebajar. Porque tú pensabas, ah, que la dieta es la dieta y lo principal es el ejercicio. Y yo todos los lunes estoy en la gimnasia y todos los trenes estoy en la gimnasia. Todos los lunes y todos los eneros lo ponen en la lista de metas. Me voy a poner más flaco, pero nada más piensa en la dieta y no piensa en el ejercicio. Enero fue un ensayo, en el febrero empiezo. En el 2024 te veré. Ok, pasa el caso con la chica. Decides ingresar al gimnasio. Cuando tú ingresas, ¿cómo lo hace? Porque mayormente uno siempre tiene una persona que lo acompaña, un pana que lo ayuda, que lo enseña a cómo hacer los ejercicios. Tú nos indicaste que inmediatamente tú entras. En poco tiempo te motivas también a participar en competencias, pero para competir ya hay que tener cierta definición en el físico. ¿Cómo tú trabajaste ese proceso? Bueno, cuando yo entré al gimnasio, yo le copiaba al que estaba más fuerte, todo lo que hacía. Si tiraba la mancuerla para arriba, yo le tiraba. Mira, está buena la idea. Eso me va a poner como él. Yo realmente no funcionaba. Porque yo no conocía qué cantidad de proteínas tú necesitas, cómo entrenar. O sea, si tú no tienes alguien que te dirija al principio, tú vas a dar muchas vueltas en el gim, te vas a desencantar. Yo entraba, me retiraba un mes, volvía luego de tres meses y así era sucesivamente y nunca conseguía nada. Yo estaba en 13 y yo para llegar a 15, duré como un año entrenando. Y 15 era 15 hinchados así, ya tú sabes, cogiendo lucha. Pero yo me introdujo después por mi hermana. Mi hermana sí, ella ya competía, pero en la categoría que yo estaba era la categoría de bikini, que eso no tiene que tener mucha masa muscular si no está definida. Entonces ella, esa mujer rompía, siempre ganaba. Entonces ella se metió a entrenador y ella estaba con un ex, que ellos eran parejas de entrenamiento, entrenaban a sus clientes. Entonces terminó con el ex y ella necesitaba un asistente. Entonces ahí me metió a mí. Y ahí comenzaste entonces a aprender directamente de tu hermana. Aprendí todo de ella. Esa mujer me hizo quien yo soy hoy. O sea, te puedo decir que el 80% de mi éxito se lo debo a ella. Tú lo sabes, manita. Bueno, eso está excelente, señores. Mira, muchas veces uno ingresa a este tipo de ejercicio. Uno va al gimnasio y uno va con un pan y comienza a darle a las pesas. Y nunca le pasa por la mente el tema que él dijo de tomar en cuenta proteínas, tomar en cuenta calorías. Uno no piensa en eso. Uno piensa en eso. Dime, ¿qué es lo que uno le hace para los brazos? Ah, sí, ok, vamos a darle por ahí, brazo y brazo. Salimos como un triángulo, ancho arriba y estrecho abajo. Que ni los brazos crecen. Como un embudo. Bueno, le da tanto brazo que lo sobreentrena y no crece. Llega un momento en el que tú ves personas que van mucho al gimnasio y tú no le ves ese cambio que ellos en verdad están como luchando por conseguir. Va mucho al gimnasio pero tú no le ves exactamente los resultados. ¿Cómo te explicarías qué es esto? ¿Por qué pasan estos tipos de casos así? Pueden ocurrir tres errores. Primero es, no estás comiendo la suficiente cantidad de proteína que te necesitan en el día. Es el primer error que todo el mundo comete en el país de lo que entrenan. Que la gente cree, cómprate una proteína, güey. Está bien, te debiste la proteína, güey. Pero si te debiste un scoop, solamente te debiendo 25 gramos de proteína en el día. Tienes que saber que hay más fuentes de proteína, que tú necesitas más cantidad de proteína. Por ejemplo, si tú pesas 120 libras, la fórmula más fácil es, tú vas a comerte un gramo de proteína por libra de peso. Si tú pesas 120, te vas a comer 120 gramos de proteína. Entonces, si tú compras una proteína, güey, y nada más te viste 25 gramos, y ya tú crees que te la estás jugando a todos. Mira, que no me viste proteína, güey, igual está durísimo. Tú lo que te viste son 25 gramos. Con eso tú no vas a lograr tu objetivo. Ok. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, que tomen proteína, esas proteínas que vienen en los envases grandes, y también, pero que consumen proteínas naturales? O sea, lo mejor es la proteína natural, obviamente el huevo. Esa es la más barata. Incluso es más barata que la proteína, güey. Yo competía, yo llegué a hacer como tres eventos, nada más con huevo, compitiendo huevo, comiendo huevo en la mañana, en las 12 y en la noche. Y pechuga a veces cuando había, porque no había cuarto para comprar pechuga. Nada más era huevo y arroz. Y así yo ganaba eventos comiendo huevo. O sea, huevo hervido. El momento yo supe que el huevo tenía proteína, manín. Yo me compraba como 10 cartones de huevo. Ya te sabes que tú lo compras. Y te lo bajabas tú solo. Me lo bajaba en un día hasta 30 huevos claros, no entero. Me bajaba 30 claras, me vendía como 10 yemas. Ah, ok, ok. Ah, ok. Tú consumías más yemas, más claras, perdón, que yemas de huevo. Esto va a depender. En verdad, la yema es buena. Eso es mentira. Tiene proteína, simplemente que también tiene grasas. Si te pasas de la cantidad de calorías en el día, tú vas a empezar a ganar grasa. Si tú tienes un objetivo en específico, tú te comas de la cantidad de yemas que sean necesarias. Yo siempre me la como entera ahora. Yo no ando en gente. Por eso yo la calculo. Yo no voy a policía de que dos yemas. Yo me la como mis cinco yemas. Yo me desayuno, por ejemplo, en mis desayunos normales, cinco huevos con un jamón y le meto un plátano maduro, depende. Pero yo me la como las yemas. Ok, un día de rutina tuyo. Te levantaste hoy a, qué sé yo, a las cinco de la mañana. ¿Cómo empieza tu día? Bueno, a mí me gusta dormir, en verdad. Cuando tú duermes bien, cuando tú duermes bien, tú recuperas la masa muscular y la construyes. Ok, ¿cuál es tu...? Tú, esa enseñanza me gusta. Ya esa escuela me está trayendo. A mí me gusta este coach. Sí, sí, exacto. Porque me motiva. Levantaste a las once de la mañana y después hablamos de ejercicio de la mañana. Levantaste a las once de la mañana. ¿Qué hago? No importa la hora que te levantes. Tú levantar a la hora que sea. Tú lo tienes que procurar dormir por lo menos ocho horas. Esa es la cantidad de horas necesaria para que el sueño reen, que es el sueño profundo donde están el movimiento de los ojos rápido, para que te recuperes totalmente, crea masa muscular. Ocho horas. Esa es la recomendación. Pero yo me levanto. Vamos a decir, me levanto a las nueve, me levanto a las diez. Me levanto a las ocho. Ahora me tengo que levantar a las cinco porque tengo un cliente tempranito. Me desayuno si tengo hambre. Si no, no me desayuno. No es mentira. Es que obligatoriamente te levantes y tienes que desayunar. Yo aprovecho que cuando tengo hambre, como. Pero yo sé la porción de proteína, de carbohidrato y de grasa que tengo que comer en el día. Y ahí hay que estar el secreto de todo. Yo me burlo con esto. Tú no tienes que pasar hambre. Tú no tienes que matarte. No es como la gente cree. Sí, ese tema me gustaría tratarlo un poquito más adelante porque sé que viene un bombardeo de preguntas ahorita para Raymond con relación al tema de salud y de los entrenamientos porque hay muchas cosas que estos dos gorditos quieren saber para ver cómo nos ayudamos en este año. Pero sí queremos también tomar en cuenta algo, Raymond. Cuando tú inicias, ya eres ahora asistente de tu hermana en ese entonces. ¿Cómo inicias con ella? ¿En ese tiempo todavía entrenabas? ¿Ella comenzó a darte ejercicio, técnicas? ¿O inmediatamente tú estabas a su lado mientras ella entrenaba a otra persona? ¿Cómo era el proceso? Yo era asistente, yo ni tenía una certificación de personal training. Eso te lo digo así al rojo vivo, que la gente lo sepa. Entrenaba gente y la gente creía que yo era entrenador. Yo era flaco todavía en ese momento. Y entonces ahí ya como yo vi como la laguna, como miércoles, te están llegando clientes y tú estás como, tienes que ponerte duro. Empecé a acoger muchos diplomados del área, me empecé a certificar todas las áreas posibles. Entonces el punto era que se me fue. O sea, de cómo lo aprendiste con tu hermana, si fue que ella te iba enseñando los ejercicios. Ella me enseñó todo, prácticamente. Ella me enseñaba su método de trabajo. Pero no tan solo el método de trabajo, tú fuiste en algún momento como si tú fueras un alumno de ella. O sea, tú tenías que hacer también los ejercicios como ella los enviaba o algo. No, porque yo entrenaba. Yo no sé, yo no sé los ejercicios porque era mayormente mujeres. O no. Ok, ok. Ojalá más mujeres, también hombres. Pero los hombres que no jalaban, ahora ya como mayores, de 40, 50 años. O sea, tú le pones a hacer tres sentadillas y ya, está bien. No hay que forzar mucho. Pero también hasta para eso hay una ciencia de atrás. Igual que tú, tres sentadillas y ya hay un día. ¿Quién? Yo iba al botánico. Y desde que subí una lomita y yo estaba, era sofocado, era sentado. Pero mire, yo me puse una vez en proponerse porque yo... Un cuadrillo. No, un solo cuadro. No, no le pida tanto. No le pida tanto, por Dios. Si yo para bajar 20 libras, eso fue para mí una graduación porque yo hasta celebré. Nosotros sabemos que el único año donde tú habéis visto cuadros es cuando sacaron la pizza de cuadrillo. Y tan fácil que... Bro, no está acá cuadrillo. Una pregunta. ¿Qué es más fácil, un flaco aumentar o un gordito rebajar? Un gordito rebajar. El único problema es que el gordito psicológicamente le lleva más difícil. Porque yo te expliqué ahorita, antes de estar en vivo, que nosotros venimos genéticamente, mutamos desde la prehistoria a tender a ganar grasa. El cuerpo le encanta tener grasa, almacena grasa para sobrevivir. Entonces por eso es más difícil porque el cerebro te juega, te la juega. Tú quieres comida, tú quieres comida, tú quieres comida, tú quieres comida. Pero es fácil perder grasa. Eso nada más era un déficit calórico. ¿Qué es un déficit calórico? Comer menos calorías de las que tú gastas en el día. Si tú, por ejemplo, quemas 2.000 calorías, tu cuerpo. Si tú quemas 2.000 calorías y tú consumes 1.800, ya te empiezas a quemar grasa. Y eso está en el alimento. Tú lo que tienes que saber es la porción que debes comer. Es el truco de todo. Para el flaco es más difícil aumentar masa muscular. Porque crear músculo es difícil. La ciencia ha comprobado, lo máximo que tú puedes crear un año de masa muscular son 25 libras siendo novato. Son 25 libras de masa muscular de un año. Eso es poquita. Eso debe ser el primer año. Ya luego, el segundo año baja como a 10. Ya el tercero baja a 5. El cuerpo se va acostumbrado. Sí, porque también el cuerpo va en contra de que tú aumentes masa muscular. No le encanta porque la masa muscular quema muchas calorías. El metabolismo quema tantas calorías. El cuerpo quiere almacenar. No quiere quemar calorías. Él quiere ser una máquina de almacén. Por eso, él va a hacer todo lo contrario para que tú desarrolles masa muscular. Ahora, si agarramos una persona así, de esos cuerpos flacos, y le inyectamos ahí, mira, tú tienes que comer tanto huevo al día, y su proteína ahí al lado, y proteína, y proteína, y proteína, y ejercicio para ganar masa muscular, no le aumentaríamos como la cantidad de masa que estaría adquiriendo. No se podría hacer ese... Si entrenas, porque tú tienes que entrenar para romper fibra, para que la comida que usted coma, repare esa fibra muscular y crezca. Llegando al fallo, ¿verdad? No tiene que llegar al fallo. Casi llegando al fallo. Cumplir sobrecarga progresiva. Sobrecarga progresiva, eso viene desde el tiempo de antes de un pana, que se llama Milos de Crotona, que él cargaba una vaquita. Oye, oye, qué chula esta historia. Él cargaba una vaca, un becerro. Y él era el que ganaba siempre en la Olimpiada en ese tiempo. Entonces, todos los días la cargaba un kilómetro, vamos a decir. La vaquita fue creciendo. Y ese ya cargando su vaquita. Se convirtió en toro. El becerro. ¿Cuál es el becerro? Por ahí que va la historia. El punto es que el becerro se convierte en toro. Ya es un toro gigante, tiene como cuántas libras. Y el tipo se lleva cargando su toro, su gigante. ¿Qué tú crees que pasó con su cuerpo en ese momento? Empezó a desarrollar más emociones. Porque sobrecarga progresiva se llama. De ahí que viene ese fundamento. Usted no tiene que ir a matarte en el gym. Hace un poquito más que la semana anterior. Si tú dices la semana anterior, leíste con 10 libras, 10 repeticiones. La próxima semana, con esa misma 10 libras, dale 11. Y ya, tú verás como tú, va a empezar a ganar masa muscular. El secreto es ese. O sea, se aumentan las repeticiones y no el peso. O el peso. Tú aumentas. ¿Por qué da la tos? Exacto. Sobrecarga progresiva puede ser aumentar más peso. O aumentar con el mismo peso, más repeticiones. También, o también tú puedes hacer la otra de la siguiente forma. Acortar el tiempo de descanso. Si tú con el mismo peso, la misma repetición, acortaste el tiempo de descanso. Con eso también tú estás creando sobrecarga progresiva. Y ya con eso tu cuerpo va a empezar a mutar. A esa rilla masa muscular. No es un flaco. Si es un flaco, tú lo pones entrenar así. Y a comer la cantidad de proteínas. Que se coma 10 huevos el día, vamos a decir. 10 huevos el día. Y un escudo de proteína que compro de ahí, de la proteína Wey. Más o menos yo te puedo decir que hay como algunos 120 gramos de proteína. Eso es aproximadamente lo que tiene. Ya con eso y entrenando así, él va a empezar a ganar masa muscular. 25 libras puede ganar en un año. Eso es mucho en verdad. 25 libras de músculo. Se ponen esos bracitos así, un sopechito. Definito. Eso está excelente. Dime algo. Ya luego que tú comienzas así como asistente, surge la idea de que, óyeme, yo quiero participar. Quiero participar en un evento, quiero competir. ¿Cómo nace ese sentimiento de querer competir y qué proceso llevaste para tu primera competencia? Mi hermana competía y ganaba todo el evento. Mi hermana ganaba. Ya fue tu modelo para tuyo. Y ya ganaba todo el evento. En serio. Yo me consideraba que era la peor genética de mis hermanos. Oye, en verdad, porque yo tengo un hermano que tiene una caja psicópata. Yo me consideraba que era la peor genética. Pero, te digo la verdad, todos los clientes que ya me pasaban, se me iban. Todos los clientes se me iban. Porque no me digan, ¿quién es él? ¿El asistente? Él no es nadie. Dije, déjame competir para ver qué se puede pegar. O sea, competí y empecé a ganar. Parece que fue por los cuadritos. Porque la genética de nuestros cuadritos, de mi hermana y mía, que nada más eso yo tengo. Los cuadritos derechitos, eso se ven tarimas estéticos y eso gana. Nada más por los cuadritos, pues. Ahora, ¿y qué tú hiciste para conseguir esos cuadritos? Porque yo sé de un pana, que no te voy a decir el nombre, que nunca lo ha podido conseguir y él quiere saber cómo conseguirlo. ¿Y tú tienes cuadro? ¿Vos tú luego tienes una bola? En mi casa, en la pared. Un malocento. Tú tienes cuadro, también tienes cuadro, lo que está debajo de la graza. Exacto, si tú ves. Está debajo del tejido de la graza. Por lo menos alguien que me entiende. Están ahí, igualito. ¿Cómo uno lo consigue? O sea, bajando la graza. Uno siempre quiere decir, mira, yo quiero ir al gimnasio, porque si yo voy a la playa, yo quiero quitarme el polo che, ¿verdad? Y que vean algo, algo bonito y cosas. Pero conseguir los cuadritos sí es difícil. ¿Cómo uno consigue eso? Lo primero es que no te amarras una funda. No te pongo una faja. No me pongo un yaque. No me pongo faja. No se trata de sudar. No me va. No tienes jugo verde en la mañana. No tienes que hacer mil a los milagros. No tienes que hacer un millón de cardio. Lo que tienes que hacer es, se llama déficit calórico. Déficit calórico es que tú gastes más calorías de las que tú quemas en el día. Sí, nosotros somos una bomba de calorías. Que tú gastes calorías en el día. Si el cuerpo tú lo puedes calcular con tu peso, qué cantidad de calorías tú gastas. Podría te dar una fórmula fácil, te puedo decir. Por ejemplo, una persona moderada que entrena cinco veces a la semana, cuatro veces. Con tu peso tú lo puedes calcular por quince, tu peso en libras. Y te puedo decir más o menos el aproximado que tú gastas de calorías en el día. Si tu peso es a cien, ¿cuánto tu peso? Ambas son cálculos en pronto. Ay, eso es santísimo. ¿Cómo te lo traes? A mí, doscientos. Es algo rápido. Doscientos cuatro. Doscientos cuatro. Ah, pero estamos casi ahí. Tú no eres dedicativo así porque tú no entrenas. Hay que decir la verdad. ¿Por qué? Pues yo no entreno. ¿Qué entreno yo? Si tú entrenas las cinco veces a la semana, tú gastas 3.000 calorías en el día. O menos si cuatro veces a la semana tú gastas eso. O sea, a partir de ahí, de esas 3.000 calorías, si tú comes menos de ahí vas a perder el grasa. No es comiendo sin carbohidrato en la mañana. No es bebiendo jugo verde. No es yéndote para el monte. Obviamente tú yéndote para el monte vas a gastar muchas calorías. Y ahí también... Me tienes engañado con lo del jugo verde. Eso es engaño. Yo tengo una depresión ahora mismo. Pero no, pero la parte positiva. El jugo verde está lleno de nutrientes y de fibras. Y también si tú te bebías, vamos a decir, una Coca-Cola en la mañana y te da un jugo verde, el jugo verde tiene tan menos calorías y te va a llenar más. Y con eso ya tú puedes crear un déficit de calorías. Ok. Vamos a entrar entonces en el tema de los mitos y realidad del gin y el que se tumbó una ahí con eso del jugo verde. Eso es. Se tumbó una. Ya el famoso jugo verde, ya el famoso jugo verde, sabemos que es una mentira y una fábula. ¿Quién lo inventó? No sé. Pero tiene algo bueno, dice nuestro coach aquí, Raymond, que en vez de usted beberse una Coca-Cola, un refresco o qué sé yo, algo que tenga mucha azúcar, que son calorías, ¿verdad? Ustedes aprendiendo, beba su juguito verde, sin azúcar, con su piñita, con su, qué sé yo, su matica verde ahí, su vaina rara, su apio. Yo lo hacía, yo lo hacía. Si no le gusta, si no te gusta, no te lo beban, obligado. Yo no bebo eso. Tienen que comer vegetales, men. Oye, qué paradoja te voy a decir. Dios mío. Yo no como ni vegetales, no obviamente, no te dicen de que no come vegetales. Ué, ese es mi coach. Ese, yo no me he identificado, güey. Yo no como vegetales, me quería ir a comer vegetales. Y si para hacer feed hay que comer vegetales, pues yo no se despide, esa mentira. Porque ya con los macronutrientes del día que tú consumas, ya tú estás ready. Primer mito o realidad que yo quiero que tú me desmientas. A mí es verdad que una persona que quiera bajar de peso y tonificar, primero tiene que ir a hacer dieta, tiene que ir a correr para el botánico o antes de ir al gym. Yo le recomiendo que entrenen. Lo mejor es entrenar. Ya con entrenar y tú mejoras el hábito, por ejemplo, de comer, de evitar los jugos a la 12, ya tú vas a empezar a ver el cambio en tu cuerpo. Porque con el entrenamiento tú vas a desarrollar masa muscular. La masa muscular quema más calorías. Por ejemplo, si tú desarrollas, vamos a decir, 10 libres de músculo, yo tienes 10 libres de músculo que te van a desarrollar, que tú vas, si tú la permaneces, va a tener un gasto calórico extra. Si tú gastabas 2,000, ya con ese libres de músculo, vamos a decir que tú gastas 2,500. Ok. ¿Qué tú tienes ahí? Tienes una bomba ahí, heavy, de gasto calórico. Ya con tu entrenar, tienes masa muscular, vas a gastar más calorías, entonces tú nada más tienes que mejorar los hábitos alimenticios. Si tú comías chicharrón, no que el chicharrón sea malo, pero modera, modera la cantidad. No tiene que ser de golpe, porque el cerebro no le gustan los cambios drásticos. Se han hecho estudios de gente, de grupos de personas que no han puesto a comer unos estritos y otros comiendo con libertad, pero un déficit calórico, y los que tienen mejores resultados son los que tú le das más libertad. El cuerpo no le gusta que tú le pongas como... De que dice dieta, la gente de una vez se pone como... Sí, no, a mí me menciona la palabra dieta. O sea que la hora en sí no importa. No importa la hora en lo que tú comas a cierta hora. Es una respuesta para nuestra amiga Mayerly, que quería saber acerca del tema. Mayerly, sí puedes comer arroz de noche. Simplemente, claro, simplemente... De una loma. ...del dato del déficit calórico para que no dañemos la dieta. Hay que tener el dato. Ok, ¿es cierto que los azúcares son adictivos? ¿Tú oí que una vez tuviste a una gente comiéndose un pote de azúcar? No. Cuando son adictivos, ya te corresponde. Es que la gente son como... Digo, unos que restan lo que le dicen porque... El día que la oye... Este es un tema muy importante. Yo nunca he hecho un contenido sobre eso y lo quiero así. El día que tú veas gente comiendo azúcar, como digo, si fuera cocaína... Es algo que tiene sentido lo que él dice, ¿verdad? Mira, ahí yo no quiero opinar mucho porque cuando yo era chiquito, yo veía a mi hermano mayor con un vasito cervecero lleno de azúcar. ¿Azúcar? Comiendo azúcar. Es un caso único. Oye, se comía el azúcar, se comía el chocolate embajador así. Eso era... Ya el chocolate, ya no tiene azúcar nada más. Mira lo que pasa. Y el culpable era él. O sea, yo estaba ahí comiendo también, pero el culpable era él. Él era el guía de eso. No es el azúcar el problema. Es el compuesto. Por ejemplo, un alimento y cuerpo alatable, que es lo que se llama como alimento, comida chatarra. Vamos a decir un póster. Si tú te pones a ver lo que tiene, tiene más grasa que azúcar. Tiene grasa. Tiene azúcar. Tiene también sodio. Tiene muchos compuestos químicos, que no me hacen nombre ahora mismo con esa actitud científica. Que hace que sea bien y perpalatable el cerebro, que sea adictivo para el cerebro. Y también que tiene también en común, que tiene muchas calorías. Entonces no es el azúcar. Porque te acabo de dar el ejemplo de que tú no estás a comer nunca un pote de azúcar. Dice, wow, me estoy comiendo una hamburguesa aquí. Tú no le das ni una cuchara a un pote de azúcar. Es el conjunto que hace que sea adictivo para el cuerpo al cerebro. Bien, yo tengo una pregunta de esos mitos. Hay muchas personas que dicen que entrenar en ayunas es una buena idea para adelgazar. Esa está de la misma idea del jugo verde. Entrenar en ayunas, ¿es cierto que es buena idea para adelgazar? Oye, sin comer, ponete a hacer si está fuerte la vaina. Cuéntame de eso, Reino. No, esa es mentira. Lo único que te va a hacer adelgazar es el déficit calórico. Déficit calórico, señores. Y es tan tal que si tú entrenas en ayunas, hay gente que lo pueden hacer bien. Pero, por ejemplo, en mi caso, si yo hago eso, me da una hipoglucemia. Esa hipoglucemia es que se te baja el azúcar en sangre y tú no vas a rendir en el entrenamiento porque tú necesitas glucosa. Cuando tú comes, la comida se convierte en glucosa y se almacena en el hígado, se almacena en el músculo. Si tú entrenas en ayunas, cuando tú entrenas, lo primero que se gasta son esos depósitos de glucógeno. O sea, si tú no tienes el glucógeno, te va a dar la madre. Tú no vas a poder darle con el peso, tú no vas a poder cumplir sobrecarga progresiva, que fue lo que te expliqué. Que mejorar tu entrenamiento de la semana pasada, tú no vas a poder desarrollar masa muscular, entonces ya no es recomendable. En pocas palabras, desayunas si tú puedes. Ahora, si tú te sientes cómodo, sin desayunar, porque yo tengo muchos clientes así, que si desayunas le cae mal, porque entrenas muy temprano, pues tú puedes entrenar así. Lo que procura es que en la cena tú te comas una buena carga de carbohidratos. O una buena cena que tenga lo macronutriente necesario. Para que te pueda mantener en la mañana, claro. Exacto, para que tenga los depósitos de glucógeno lleno. El patatú de yumbo. Sí, me da durísimo. ¿Es cierto o es mentira que el jean es adictivo? Puede llegar adictivo, en verdad. Yo creo que estoy en ese nivel. Yo no tengo en ese nivel, pero ya no te puedo faltar. Por ejemplo, si llevo ahí cuatro veces a la semana, yo no puedo faltar de una vez, de esas cuatro veces. Eso se convierte como algo religioso así. En que el entrenar te aumenta la dopamina. O sea, cuando tú entrenas, tú tienes esa dopamina en la nube. Cuando tú no entrenas un día, ese pico de dopamina va para abajo, esa pirámide. Y tú sientes que te falta algo. Por eso es que es tan bueno entrenar también, porque entrenar también te eleva la dopamina. Que es la hormona del placer. Y la felicidad. Entonces, sí, el entrenar se puede convertir en adictivo. Lo que tú tienes que procurar es hacerle un balance, un estilo de vida, que esto sea como tu desayuno. Porque tiene muchos beneficios en la salud. Aparte de verte estético, de burlarte con el poloche, tiene muchos beneficios en la salud. Una pregunta de las chicas. Ese mito de que si yo entreno con pesas, ¿tendré un físico masculino? Es imposible, porque ni siquiera los hombres tienen un físico masculino. Explique esa respuesta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Para tú desarrollar masa muscular, ¿sabes lo difícil que es? Un hombre en sí. Yo te dije que son 25 libras las más que tú ganas natural en un año. Siendo natural en tu primer año. Imagínate una mujer. Lo que pasa es que nosotros tenemos testosterona, las mujeres tienen estrógeno. Eso es por un asunto hormonal. Es imposible que una mujer se ponga como un hombre. Lo más que una mujer se puede poner buenísima. Glúteos, piernas, se ponen bellísima. Tonificada, que ni siquiera esa palabra existe. Tonificar. Tú puedes desarrollar masa muscular, pero nunca te vas a ver como un hombre. Ahora, ya me imagino que lo dicen por esas mujeres que desarrollan mucho el físico en los brazos. Esas son las que se pullan. Ah, ok. Cuando te pullas y te vas a poner como un hombre, porque los fármacos se llaman andrógenos y viene el término a ser un hombre. O sea, eso se creó para los hombres. Si una mujer te pone eso, obviamente, empieza a ponerse como un hombre. Ok. Bueno, vamos a ese mito ahí para las chicas. Otro mito muy, o no sé si en realidad, el famoso ayuno intermitente. Eso es más fama que otra cosa, pero también se puede hablar bien sobre él. O sea, eleva la autofagia. La autofagia es que el mismo cuerpo eleva la... O sea, se come las células que están muertas, se las come para utilizarlas como reciclaje. Esa es la autofagia. O sea, cuando tú estás en ayunas, eso se eleva en el cuerpo, ese fenómeno. O sea, se come todas las células muertas que están dañadas y la utiliza el reciclaje por eso mismo funciona. Ah, por eso funciona en ser... Es que es lo mismo, es que ya el déficit calórico es lo mismo. Ok, ya entiendo. Ya, situación de déficit calórico te está elevando la autofagia. Entonces ya eso es más moda que otra cosa. ¿En qué te viene a funcionar? ¿En qué te convendría hacer ayuno? Por ejemplo, en el caso de que a ti no te gusta desayunar, si a ti no te gusta desayunar, que yo soy así, a veces a mí no me gusta desayunar. Yo soy así, a veces. Y tú te acostaste a las 8 de la noche, y te levantaste a las 8 de la mañana, ya tú tienes 12 horas, y tú tienes un ayuno a 12 horas, imagínate, y te levanta a las 10, tienes 14 horas en un ayuno. Ya esa gente que no te está en desayunar, si usted se siente bien sin desayunar, hagas ayuno. La que tiene que procurar cumplir con la cantidad de macronutrientes, de proteínas, de calorías del día, para que tenga los resultados que tú buscas. Hay que estar todo. ¿Cómo uno podría medir eso? O sea, ¿cómo yo puedo decir, mira, pero... Raymond me está hablando de un déficit calórico. Raymond me dice que yo tengo que tomar en cuenta las calorías que yo puedo consumir en un día. Alguien como yo, que no hace ejercicio, que no está yendo al gimnasio, ¿cómo yo puedo calcular lo que es las calorías que yo sí debería consumir para aún así perder peso? Esto yo no lo puedo decir así, porque son estos que yo vivo. Pero los voy a decir. Los truco, los truco. Los truco. Nada, los truco está, tú agárrate en Google, tú pones, ¿cómo calcular mi gasto calórico al día? Gasto calórico. Tu gasto calórico total del día. Te van a aparecer páginas donde tú pones tu peso, estatura, cuántas veces tú entrenas o si no entrenas. Entonces, eso se va a hacer cálculo en base a una fórmula. Entonces, a partir de ahí ya tú sabes que ese es tu gasto del día. Para tú tener déficit calórico, tú vas a consumir menos calorías de la que tú gastas. Para estar en superávit, para consumir más de la que tu cuerpo gaste en el día. El secreto está en comer menos, pero no comer menos en exageración. Cuando tú comes menos en exageración, tú pierdes masa muscular y ocurre lo que se llama adaptación metabólica, que es otro tema, que al final ocurre el efecto rebote, que cuando tú dejas, tú dices que empecé a perder libros. Y de repente, cuando dejaste la dieta, te pones más gordos de la cuenta. Sí, eso lo he visto, sí. La adaptación metabólica. Porque tú no puedes tampoco, oye, hasta comer menos de lo que tú tienes que comer es malo. Tú tienes que comer, si tú tienes, tu gasto calórico, vamos a decir, son dos mil calorías, no comas menos, no le quitas 500, menos de ahí. O sea, no comas menos de 1500. Porque si, son dos menos de ahí, yo empecé a perder masa muscular y te va a pasar lo que te acabo de decir, que se llama adaptación metabólica. Que luego cuando tú quieras comer normal, va a engordar más rápido, porque el metabolismo como que se pone, se ralentiza, se pone más lento. Una persona así gordita, puede quemar grasa y aumentar más al mismo tiempo. En verdad sí. Sí. Ese fenómeno ocurre cuando usan déficit calórico, pero ocurre nada más, puede ocurrir en tres casos. Primero, que tú seas obeso. Segundo, que tú seas novato. Tercero, que tú te puyas. Entonces, no sé. Los gorditos tienen esa ventaja, que tú en un déficit calórico puedes desarrollar masa muscular y crear masa, y que más grasa, grasa al mismo tiempo. Ya tengo una ventaja, llevo ganando. Sí, porque tienes que hacer ejercicio. Yo voy a empezar, el lunes empiezo. El lunes voy a empezar. Pero un dato, si tú deficienes más de 500, lo que yo expliqué, no vas a tener ese fenómeno, porque tú vas a empezar a perder masa muscular. Voy para el gym. Comer menos, 300 menos de tu gasto. Ya ahí tú vas a perder grasa y aumentar masa muscular al mismo tiempo. Claro, entrenando bien, sobrecarga progresiva, que también lo explico. Para esa gente que dicen, yo no voy para el gimnasio, hay que pagar para hacer fuerza. ¿En qué favorece hacer esos ejercicios en la salud? ¿En qué nos favorece? Oye, yo te puedo decir más bien, oye, eso es el final. Mejora la accesibilidad a la insulina. Mejora el corazón. Vamos, nos vamos también por el corazón. Men, son muchos beneficios, en verdad. Son muchos beneficios. Todo, todo. La circulación. Tengo que darle mente ahora, porque en verdad tú me tratas de esa pregunta así. Pero, ¿cuáles benefician más? ¿Hacerlo con peso o hacerlo libre? ¿Cómo si peso libre? O sea, ¿qué le beneficiaría más a uno? ¿Hacer ejercicio, por ejemplo, como correr, o hasta ahogar un baloncesto, algún deporte así, o hacer levantamiento de peso? La combinación de ambos, porque cuando tú haces pesa, tú sabes que ahí tú estás trabajando más la masa muscular, cuando tú haces ya, que lo que tú dijiste de correr y eso es el caldo, te trabaja mal el corazón, un petrofe mal el corazón. La combinación de ambos. O sea, lo bueno es hacerlo ambos. Ambos, sí, para que tenga la salud al 100%. Porque desarrollar masa muscular también, se me lo ha decidido los beneficios, que tú aumenta el gasto calórico, loco, también. Si tú aumentas tu gasto calórico del día, tú eres una bomba metabólica. Tú quemas más calorías, tu sensibilidad a la insulina se mejora. Hasta la gente con diabetes tipo 2 se mejoran, se han sanado simplemente por eso, por tener, por entrenar, porque mejora, que es un tema más profundo, en bioquímica, que me lo dio mi profesor, Rosselló. El gluc 4, que ese es uno de los que llevan la glucosa a la célula, te lo mejora, es el signo. O sea, por todos lados, señores, hacer ejercicio es lo mejor. Yo empiezo el lunes, no sé ustedes, pero yo el lunes voy para el gimnasio. O a correr. Ah, lo miren. Corre. Yo pasaré el reporte el martes, de que él no fue el lunes. El martes, no, el viernes. El viernes, el viernes que viene, yo, yo voy a dar testimonio de cómo voy. Yo creo que sí, yo creo que tú podés, sí. Yo puedo, es este que me está desanimado, pero yo puedo. Dice de chin en chin, como alabó el becerrito, que él empezó con un becerrito, y después el becerrito fue que... La vaquita que comiste el toro. Gracias a Dios, gracias a Dios, nunca lo endeñó, porque lo dañe el cuento de una vez. Que la vaquita que comiste el toro, tú lo escuchaste. Por eso. Mire, una pregunta correspondiente a eso del tema del tiempo. ¿Es necesario pasar muchas horas en el gimnasio para obtener los beneficios que uno quiere? Ya, después de una hora ya es necesario, yo creo que tú tenés. No duré más de una hora entrenando. Una hora ya sería... Si tú duras más, que sea en cardio. Por ejemplo, tú dedícate una hora de entrenamiento. Una hora de pesas y lo demás en cardio. Cardio, si tú quieres dedicarle 30 minutos. No te recomiendo más de 30 minutos, porque también todo en exceso se daña. O sea, no te recomiendo más que hay. ¿En qué tiempo ya una persona, por ejemplo, qué sé yo, sobrepeso ya, si fielmente va a su gym, come saludable, ¿en qué tiempo más o menos ya se empiezan a ver los resultados? Eso va a depender de persona a persona la genética. Ok. Yo no te puedo responder eso, porque... O sea, con cada quien es diferente. Si tú agarras dos gemelos, a través de esas se han hecho, se han hecho. Dos gemelos le ponen la misma dieta, la misma rutina y tienen diferencias. Por el metabolismo. Uno reacciona diferente más que otro. O sea, uno reacciona mejor que otro. No hay una estadística de un promedio, no. No hay una estadística. O sea, tú puedes más o menos calcular cuánta tú puedes perder, cuánta libra. Por ejemplo, tú puedes perder el 1%, porque, por ejemplo, una libra de grasa. No me acuerdo bien. Si yo quiero un kilogramo de grasa son 7000 calorías. No me acuerdo bien, señores. Llevanme suave. Si tú haces un déficit de 7000 calorías a la semana, tú vas a perder un kilogramo de grasa a la semana. Y el déficit tú lo vas a hacer, por ejemplo, como te expliqué, si tú quemas 3.000 y te metes 2.500 hoy, 500 por 7, ¿cuántas son? ¿Tú sabes cuántas son? Yo no sé cuántas son. ¿Te lo busco? 3.500 son. Los 3.500. 3.500. En dos semanas tú perdiste un kilogramo de grasa. Por ley. No, yo voy a empezar el gimnasio. Ya este hombre me motivó, yo voy para el gimnasio. Por lo menos de aquí al viernes, entonces, perdón, que sea 20. Empieza con tu becerro, hombre, tranquilo. Mi vaquita, convertirle en un toro. Ahora, una pregunta. ¿Sudar es señal de que estamos perdiendo grasa? No, claro que no. Eso es un mecanismo del cuerpo por el cambio de temperatura corporal. Nada que ver. ¿Y de dónde salen esos mitos de que tú tienes que andar con un abrigo corriendo? Señores, yo he corrido con un perro con un abrigo puesto y una faja. Y la gente confunda, sí, confunda. Y que mira todo lo que, toda la caloría que he quemado. Yo tenía un primo que corría con una funda dentro de un abrigo. Eso es un mito fuerte, men. Eso está entre los lados. Oye, si tú vas a mirar a dólar ahora mismo, tú vas a ver pila de gente. Yo lo voy a comer, pero mira mi video. Eso tú sabes, eso no es así. Señores, la grasa no se elimina ni por el sudor, ni por la pipí, ni por la pupú. Se elimina. El déficit calórico. Sí, porque había por ahí unas compañías famosas que no les voy a dar promoción, claro que sí. No les voy a dar promoción. Que venden unos supuestos té, unas supuestas pastillas, que no, para quemar grasa, que sé yo, que hay un patatín. Háblame de eso. Es cierto eso. Que si yo muevo una pastilla, eso me recoge la grasa dentro del cuerpo y la expulso por las S. Lo más que te muevo a esas pastillas es diurético. Que eso es sacarte el agua del cuerpo. Por una cosa tú sacas el agua, por otra cosa tú sacas masa muscular. Nosotros somos 80% de agua. Si tú sacaste un 10% de agua, vas a sacar un viaje de peso de agua. Pero tú no estás ni bajando ni grasa. Vas a decir, tú lo que estás perdiendo es masa muscular y agua por un tubo. Entonces, tú te debes un galón de agua el otro día y la vas a recuperar. En pocas palabras, no hay forma de quemar grasa así. Lamentablemente, sí, como la única forma de quemar grasa, aunque parezca triste. Déficit calórico. Ya eso yo me lo estoy aprendiendo. Señor, tú lo anotaste por ahí. Déficit calórico. Gracias a Dios. Cero té verde, cero ayuna, cero abrigo con funda. Déficit calórico. Gracias a Dios esto queda grabado. Que yo después que se termine esto voy a empezar a anotar. A ver la entrevista. Oye, déjame ver esto o no. Esto sí. Esto no es así. Claro, para ahí, para el próximo viernes empezar. Voy a dejar el próximo viernes, no era el lunes. Perdón, el viernes que va a dar el testimonio. ¿Y cuáles son tus redes para que la audiencia te siga? Mira, antes de que él la dé, quiero decirle a nuestro querido público. Él va a dar un dato muy importante correspondiente a esto de las redes. Tanto él como su hermana, yo los sigo a ellos en Instagram. Señores, da unos tremendos datos correspondientes a lo que es la nutrición, correspondientes a lo que son los hábitos, los ejercicios que ustedes realizan. Ellos a veces ponen unos, tienen unos días donde ponen unos espacios para realizar preguntas, para ellos responderlas. Y todas las respuestas que ellos dan a través de sus redes, te sirven a ti, para todo lo que tú quieras hacer en cuanto a ejercicio y salud. Muy importante las redes de estos jóvenes, para que usted los siga, para que usted aprenda, para que usted pueda cambiar su vida. Dale tus redes, Raymond, para que ellos puedan seguirte y saber exactamente de qué yo les estoy hablando. Bueno, a mis redes sociales, a lo que ustedes van a ver, contenido de valor. Yo subo ahí todos los trucos que les estoy diciendo, eso es lo que yo subo diario. No diario, pero por lo menos tres contenidos a la semana de secretos. De cómo tú mejoras tu físico, cómo te desarrollas masa muscular, cómo tú perdes grasa. Mi Instagram es Raymond Herrero, arroba Raymond Herrero. Mi TikTok, arroba Raymond Herrero. Y ya nada más tengo Instagram y TikTok. ¿Estás bien ahí? Así que sigan los señores, que realmente es un contenido buenísimo que el pana tiene aquí. Y ustedes van a aprender mucho, como yo. Ok, gracias a Dios, en una semana voy a perder tiempo. No, voy a perder grasa. Voy a perder, y voy a aumentar masa muscular. Después de sacar el programa, me voy a empezar a anotar todos los tips que el pana dio. Ya tú sabes, ya esa consulta que yo le iba a hacer en privado. Ya yo no tengo que hacer. Mira, yo creo que el tema, mayormente en esta parte así de salud, es más de actitud. Si tú tienes la actitud de hacer las cosas, yo creo que sí, que tú puedes lograrla. Yo conozco a Raymond desde mucho antes de trabajar en esa parte así del tema de salud. Y ver en lo que se ha convertido, oye, me llena de orgullo, porque el pana jugábamos baloncesto cuando éramos así más jóvenes. Y yo lo vi en su etapa de flaco. Y en el equipo nada más decía, mire, el blanquito es. Ahora no, ahora dicen, dénselo al fuerte, al fuerte. Un par de flaco, bang. No, y lo bueno de todo es, Steve, que él nos acompaña hoy iniciando el año, iniciando enero, que todo el mundo hace su programa de que en enero empiezo la dieta. Señores, ese es el tiempo para nosotros ponernos a hacer la dieta y no hacer solamente dieta, comer saludable, comer lo que realmente nuestro cuerpo necesita y hacer los ejercicios. Ya ustedes saben, así que contáctenlo a Raymond en sus redes sociales para que lo sigan y aprendan con él y tírenle bien y hagan su cita también. No, y siempre es bueno poder contar con un coach que te pueda decir los ejercicios, cómo hacerlo, tu manera de comer, cómo poder cambiar esos hábitos. Y él tiene varios planes que ofrece a sus clientes. Él es ya alguien conocido en la materia, que ha participado en competencias, incluso internacionales, ha ganado fuera del país. Representando ya a República Dominicana, o sea que es un coach certificado, alguien que te puede dar muy buenos consejos. Así que le invitamos a todo eso que ponen en sus metas del año, que quieren rebajar, que quieren tonificar su cuerpo, que quieren moldearlo, que quieren ponerse más fuerte o más fuerte. No ya que quieren y que queremos. Los que queremos hacer cambios, les recomendamos comunicarse con Raymond Terrero. Búsquenlo en sus redes sociales, señores. Él tiene los planes ahí publicados y adquieran un plan, uno de esos planes en este año 2023 y ustedes van a cambiar su vida completamente. Así es. Pues, señores, muchas gracias por la sintonía. Como cada viernes, realmente ustedes son los que nos motivan a cada uno de nosotros a seguir haciendo contenido para que esta plataforma siga en aumento. Síganos en nuestras redes sociales, arroba ese polanco 06. También síganos en Instagram, también en la agencia arroba senderista tool R de cada viaje. Es una experiencia inolvidable. Así que nos vemos. Para los boogies. Para los boogies el 19 de marzo. Así que ya ustedes saben, esto es hasta una próxima. ¡Gracias!